Bueno, una madaliga. La roma que yo cantó, la roma que yo cantó, la que no se vive, la mamá que no lo dejó. No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. Vivo contra la alegría, que aunque no sé improvisar Vivo contra la alegría, que apuera bailar de amor Que no se echan de valor, ahora mi amigo es la alegría Que pareja tan hermosa, yo quisiera dedicar Que pareja tan hermosa, hay esta copla que cantó Esta copla salenosa, hay que vaya pa' Bernardo ¡Gracias! 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 No se puede olvidar, aunque sea alegre amante, y no se puede olvidar. Ya viene aquí, hay que cantar, ay Manolo canta ya, ay, que me he estado esperando. Esa pareja que mira, esa pareja que mira. Tan cogida de la mano, para mí es alegría, porque Paqui y Bernardo, me están dando la vida. Gracias, amigo Bernardo, ay, por habernos reunido. Gracias, amigo Bernardo, y también os voy a decir. Gracias a todos los amigos, gracias. Gracias, amigo Bernardo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.